Cuando caía la noche, mi niña siempre se recostaba con su cabeza en mi regazo. Su madre la despertaba, decía que Reyyan no debía dormir con el estómago vacío. Pero yo nunca quería, nunca quería interrumpir el sueño tranquilo de mi niña. Señor Cossar. Ese era su momento de felicidad. Sin recibir los regaños de mi padre, sin las torturas constantes de Yaren, sin problemas, sin tantos gritos. Después de haber dormido, cuando estaba despierta, nunca veía felicidad en sus ojos. Nunca, ni siquiera por un solo segundo, yo recordé que Reyyan no era mi hija, lo juro, nunca, porque ella es mi sangre. Reyyan es mi vida, es la hija de mi corazón y esa es la única verdad, la única. Tienes razón, papá. Es así. Reyyan. Es cierto. Viniste, hija mía. Viniste. Vine, papá. Vine. Porque tú eres mi verdadero padre. No tengo otro papá más que tú. Mi hermana está aquí. Mi hijo. Cumpliste tu promesa, hermana. No me dejaste sola. Viniste. ¿Reyyan? Bienvenida, querida. Cariño, bienvenida. Gracias. Qué buena visita, querida. Hermano, me alegro. Gracias. No volverás a dejarme, ¿verdad? No, hermanita. Nunca te dejaré. Papá, ¿podemos hablar un momento? Sí. Por supuesto, cariña. Vengo. Florcita, vamos. Dame la mano. Vamos. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Si esta mansión hablara, podría decir tanto. Diría que no había espacio para mí aquí. ni para mis lágrimas. Pero gracias a ti también fui feliz. Mi hija. No pude decírtelo antes y me arrepiento tanto. Pero me lo dirías, papá. En algún momento me lo dirías. Recuerdo ese día en la escuela. Te traje mi uniforme. Y te dije, mira, papá, ya soy grande. Me dijiste que ahora era una niña grande y que teníamos mucho que conversar. Me recordaste de ese pato negro que estaba en la casa de campo del abuelo. Entre todos los polluelos. Convivía con ellos. Y la gallina lo alimentaba como si fuera su polluelo. Lo protegía para que nunca nadie le hiciera daño. Se ponía frente a él a la menor señal de peligro. Recuerdo que dijiste que la gallina era la madre del pato. Porque lo amaba y lo veía como un polluelo más. Y vas a decírmelo, papá. Eso lo recuerdo. Lo recuerdo bien. Venga. Yo... No pude decírtelo, mi amor. No pude. Porque tú... Tú dijiste el patito... El patito extraña a su familia, ¿verdad? Y extraña mucho a su madre. No pude decirte. Llámalo egoísmo. Llámalo un acto despiadado. Como quieras, hija. Lo merezco. Yo... Yo te castigué con todo el amor que sentía por ti, Reyyan. Pero un día, cuando tengas tus propios hijos... Papá. 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 Mi niña. Tú eres... Mi verdadero padre. Me alegro. Me alegro de que seas mi hijo. Y yo me alegro de que tú seas mi hija. Yo siempre seré tu padre, cariño. Siempre. Siempre tendrás mi mano para tomarla cuando la necesites. Ven. Necesito que vengas conmigo, papá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos. Pronto lo verás. Papá, hay algo importante que debemos decirte. Díganme, hija. ¿Qué pasa? Ya no tienes que preocuparte por mí. Y nunca más tendrás que hacerlo por ti. Se acabó, papá. ¿Qué se acabó, cariño? Miran no volverá a cobrar venganza. ¿Qué? Ha tenido que pasar por mucho dolor. Pero ahora al fin se acabó. Miran finalmente ve la verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, papá? Miran se enfrentó a su abuela y le dijo. Esto se acabó, abuela. Cambió de parecer con respecto a la venganza. Díselo, Miran. Decidí renunciar a la venganza, señor Hazard. Había esperado tanto este día, tanto. Pero sabía que este día llegaría. Sabía que un día finalmente verías la verdad y que renunciarías a tu venganza, hijo. Cambiaste de parecer respecto a la venganza. Porque no puedes estar en contra de la mujer que amas. Pero la verdad todavía está oculta por ahí. Y no puedo detenerme hasta que la verdad sea revelada. No recuerdo lo que pasó esa noche. Pero tengo que descubrir quién mató a Dilra. No me detendré hasta obtener esa respuesta. ¿Dónde se había metido? Solo fui a descansar unos minutos y ustedes ya no estaban. Mi pequeña florecita hermosa. Mi hijo. ¿Por qué no te unes lindo, Miran? ¿Es un abrazo familiar? El abrazo familiar suena muy bien, pero tengo que irme. Vamos, un minuto. Vamos, Miran. Toda vez hay más personas en el abrazo. Le diré a Melike que me prepare un pastel nutritivo para que mis manos crezcan. ¿Por qué no te quedas con nosotros, Miran? Porque tengo que irme, princesita. Ahora disfruten de un tiempo en familia. Tú también eres familia, hijo. Quédate. Probablemente tengan mucho de qué hablar. Vendré a buscarte después, Rayan. Señor Firat, ¿por qué no me pidió a mí? Podría haberle preparado algo de comer. Gracias, no es necesario. Estoy bien. Miran. ¿Qué pasó? Te ves diferente. ¿Hay algún problema? ¿Le pasó algo a mi madre? Dime, ¿qué pasó? La señora sí se le... Pero, por favor. ¿Por qué siempre asumes que pasó lo peor? ¿Puedes decirme un día en que no haya salido algo mal en nuestras vidas, Miran? ¿Acaso no tengo motivos? Quizás hoy cambie las cosas, Firat. ¿Ah? Desde hoy. Y de ahora en adelante. Espera. ¿Por qué tan misterioso? ¿Qué dices, Miran? ¿Qué pasó? Digo... que el juego de la venganza se acabó, hermano. ¿Cómo dices? ¿Cómo que se acabó? ¿Y la señora sí se...? Ya se lo dije. ¿Se acabó? Se acabó. Pero, Miran, ¿cómo es eso? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué hay de las historias que has escuchado desde niño? ¿Cómo estás seguro de que el señor Hazar no hizo nada, Miran? Firat. Si Hazar Sadoglu no llega a recordar esa noche, o si no encontramos evidencias irrefutables, nunca podremos saberlo con seguridad. Pero... Si resulta ser culpable, de todos modos morirá en el corazón de Reyyan. Sufrirá la peor consecuencia de todas. Nada de lo que haga sería peor que eso. Además, por nada del mundo, no quiero arruinar mis días felices con Reyyan por culpa de una venganza, hermano. Tú también te esforzaste por mostrarme la verdad. Quizás un poco tarde, pero al final de cuentas... se acabó. Sé que te rompí el corazón, que te lastimé, te ignoré. Pero siempre hemos sido hermanos, ¿no? Por supuesto. Cada vez que alguno tiene problemas, el otro estaba ahí para ayudarlo. Nuestros ojos siempre atentos a la vida del otro. Pero de los dos, tú lo has hecho más que yo. Tenemos un pasado en común, Firat. Un camino... pavimentado con mentiras. Pero... supimos construir el futuro perfecto. Y ahora... traeremos a Nana Esma de vuelta aquí. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Fue buena idea poner la mesa afuera. Sí, fue buena idea. Es una noche hermosa. Así es, Gandán. Y podemos comer todos juntos. Te lo agradezco, Melike. Ah, Melike, gracias, muchacha. Vamos, siéntate. Buenas noches. Buenas noches, cuñado. Buenas noches, tío. Adelante, tomen asiento. Se ve delicioso. Qué bueno Reyyan también está aquí, gracias al cielo. Todo esto huele muy bien. Tengo algo importante que decirles. ¿El abuelo no está? ¿Dónde fue? Ah, fue a Kars, cariño. ¿A Kars? ¿Por qué? Bueno, ya conoces a papá. Lo llamó su amigo del ejército. Le ofreció una sociedad y fue a ver de qué se trata. Pero adelante, querida, cuéntanos. De hecho, quisiera que Miran también estuviera aquí. Quisiera que él fuera el que les contara. Pero no pudo venir. Miran decidió terminar con su venganza. ¿Cómo que terminó con su venganza? ¿Es cierto, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque las mentiras de la señora Asi se lo hicieron descubrir la verdad. Llegó a conocer a mi padre. Y entendió la persona que es. Que no podría lastimar a ninguna mujer a propósito. ¿Entonces ya se acabó? Se acabó. Se acabó. ¿Hablas en serio? ¿De verdad todo terminó? Todas las tragedias estaban en nuestro destino. No podíamos deshacernos de ese dolor. Pero ya pagamos el precio. Se acabó. Gracias al cielo, todo quedó atrás. Rayan, bueno, yo fui responsable por muchos sufrimientos. Pero nunca lo quise así. No quise ocultar la verdad. Pero aún así guardé silencio. No, hijo. Tú no hiciste nada malo. Yo te pedí que lo hicieras. Entonces, tía Handan debe disculparse conmigo. Porque una vez ella me hizo llorar. ¿Qué? ¿De qué hablas, cariño? ¿Cuándo te hice llorar? Y mi primo Azad también lo hizo una vez. Ay, ojitos de cielo, cuéntame. ¿Quién te ha hecho llorar? Dame su nombre para ir a darle una paliza ahora mismo. ¿Y qué hice para hacerte llorar? Prometiste que me comprarías halva y un globo. ¿Ya lo olvidaste? Señora Bull, te compraré todo el halva que quieras. Todos los halva que encuentre. Mañana a primera hora iremos a comprar, ¿de acuerdo? No olvides los globos, mi primo Azad. No olvides que sean de globos los colores para mí. Rojos serán los globos para mi vida. Entonces que sean todos rojos. ¿Qué pasa, Hanife? Ha pasado algo que nadie se esperaba. Al grano Hanife habla. ¿Qué pasó? Miran. Dice que renunció a su venganza. ¿Qué? Miran cambió de idea respecto a su venganza. Se paró frente a Azize. Y se lo dijo en la cara. ¿Qué vamos a hacer ahora? De mis instrucciones. ¿Qué hago? Está bien, cálmate. Espera a que te llame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás sentado. Tengo una bomba noticiosa. Miran le dijo a Azize que renunciará a su venganza. Exacto. Esto fue inesperadamente temprano. Tienes razón. Ahora no sé si sea un buen momento o no. Está bien. Estaré esperando tu llamada. Nunca me amaste. Nunca. Y ahora vas a luchar por Reyyan. Azad, lo sé. La venganza se acabó. Y lo nuestro también. Elif. Soy yo, Reyyan. ¿Puedo pasar un momento? Ahora no. No quiero ver a nadie. Quiero estar sola. Pero tengo muy buenas noticias. Ven, siéntate a la mesa con nosotros, ¿sí? Conversemos. No quiero ir a la mesa, Reyyan. Quiero estar sola. Por favor, no insistas. Yo también lo intenté, pero no quiere nada. Quizás no deberías insistir. ¿Por qué? Si estaba bien. Últimamente ha estado extraña. Algo le pasó a Elif. Creo que es por... ¿Qué es por qué? ¿Qué es por qué? Ella piensa que siento cosas por ti. Eso cree ella. Azad, pero ¿por qué aún no hablas con ella? Sería bueno que tú le explicaras. Lo he intentado. Se lo he dicho. Pero cada conversación termina en una pelea. Le hablaré. Lo intentaré de nuevo. Cumpliré con mi promesa, Reyyan. Solo soy una promesa para ti, Azad. Una promesa que no puedes cumplir. Olvidaste mi dolor, Miran. Y que tu único deber era hacer justicia. Sin importar, pasa. Pasa la vida. Bien, nieto. Debo tomar tu lugar. Debo tomar tu lugar. Escucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa, papá? No, no, no es nada. No se preocupen. Tu abuela ya está mucho mejor. Es solo que quiero acompañar a tu madre. Sé que verla me hará bien. Y a ella le hará bien verme. También quiero ir a decirle que la venganza al fin se acabó. Y si decide que ya es hora de volverla, la traeré a casa. Eso espero. Hermano, pero no conduzcas de noche. Puedes irte por la mañana. Sí, sería mejor por la mañana. Tranquila, hija, estaré bien. Tío, nos dejarás preocupados a todos. Por favor, ¿acaso no saben que por las noches yo conduzco mucho mejor? Estaré bien. Quiero estar con Sera por la mañana. Supongo que es hora de despedirnos. Bien, dale mis saludos a Sera. No haré que le extrañamos mucho. Sigue a dejarlo afuera. No, muchacho, no es necesario que lo hagas. De todas formas, caminaré un poco. Que tenga un buen viaje. Conduzca con cuidado. ¿Qué le pasa? Cosas de Azat. Ya sabes cómo es. Azat, dime qué pasó. ¿Reyane? No, Reyane está bien. Es el if. Me pediste que te llamara si había algún problema con el if, ¿no es así? Creo que llegó ese momento. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿El if está bien? ¿El if está bien? Hijo, vine a verte. Necesitaba hablarte. ¿Cómo estás? Resentido conmigo, ¿verdad? Sé que es así. Miran desistió de la venganza. No pude hacer que el hijo matara al padre. Cuando el amor se apoderó de él. Desistió. Se suavizó. Dejó que el enemigo lo controlara. Tu hijo se parece a su padre, ¿no, Bichá? Tienen el mismo carácter. No podrán conmigo. No olvidaré la sangre derramada. Vengaré a todos mis hijos. Todos pagarán. Hazar Sadoglu llegó a tu hora. Él morirá sabiendo la causa de su muerte. Todos lo sabrán. El mundo entero lo sabrá. Y esa verdad los destruirá. A Hazar. A su padre. A sus hijos. El dolor les hará perder la cabeza. Todos sufrirán por igual. Y luego me uniré a mis hijos. Parece que los animales me hablaran. Traen un mensaje. Es para mi hijo. Dicen, levántate, Mehmet. Despierta. Mira. Ella está aquí. Tu madre será quien cobrará venganza por tu muerte. ¿Eh? Primita, soy yo. No quiero hablar de hermano. Déjame solo. ¿Puedo hablar contigo a solas? Hablemos de hermano a hermana. Solos los dos. Elif. Cariño, lo sé. Sé que tienes el corazón roto ahora. Y que estás pasando por mucho dolor. Pero para ponerle fin, primero tenemos que hablar de todo esto. ¿No lo crees? ¿Cierto, querida? Ninguno de ustedes tiene la culpa. Y si no das algún paso tú misma, nosotros no podremos ayudarte. La venganza ya se acabó. Se acabó. Hasta tu mara a Reyyan y se irá. Y dejará. Sé que ahora Azad me abandonará. Pero ¿cómo puedes decir eso? Nosotros con Reyyan estamos enamorados. Y por su parte Azad... Azad solo quiere hacerte feliz. Y mira quien lo dice, tu primo. Fue este tú quien creyó que todo estaría bien. ¿Qué pasa ahora? Vamos, cariño, abre la puerta, hazlo por mí. Y si quieres irte de aquí, yo puedo llevarte a donde quieras. ¡Vete de aquí! ¡Déjame en paz! Prima, ¿cómo pretendes que te deje en este estado? No estás bien, Elif. Estaré bien. Ahora vete. Hablaremos mañana. No quiero que me veas así. Necesito tranquilizarme, prima. Está bien, como quieras, primita. Ahora me iré. Pero mañana vendré aquí a primera hora. Y prométeme que hablaremos de hermano a hermana, ¿está bien? De acuerdo. Bien. ¿Qué pasará ahora? Nos divorciaremos. Elif debiera pedir el divorcio. Yo me encargaré del resto. Sería mejor si ella lo pide. Lo intenté, Miran. Créeme que lo intenté. Elif es una chica fuerte. Ha pasado por muchas cosas. Incluso se ha enfrentado a Zizia Aslanbey. Pero no pude desligar su mente de las cosas que la consumen. No puedo sacarla de ese estado. Hice todo lo que pude. Está empezando a lastimarse ella misma. Yo no quería que fuera así. Lo sé, Azat. Lo sé. Elif siempre ha sido sensible. Que ahora descanse. Y mañana vendré a hablar con ella. La verdad... No sé qué quisieras hacer por ella, pero... Quizás lo mejor es que se vaya de este lugar. Quizás podría estudiar en el extranjero. Puede terminar su educación en otra parte. Claro que tú eres su primo. Y tienes su mejor interés en mente, pero... Todo lo que quiero de verdad... Es que esté lejos de Zizia Aslanbey. Haremos lo que ella quiera. E iremos donde ella quiera. No sé qué hacer ahora. Pero lo único que sé... Tal como tú lo dijiste... Es que tengo que alejarla de mi abuela. Tal vez esto sea lo mejor para los dos, primo. Sé que lo has intentado mucho. Y no está funcionando. Quizás debiera ser como dijiste. Y no forzarlo. Nos vemos. Es que lo hay. ¡Gracias! 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 ¡Ahora nadie podrá llevársela de aquí! ¡Gracias! 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 Yo decidí casarme con Azat Porque lo amo ¿Lo entiendes? Lo amo mucho No te estoy proponiendo un matrimonio real No seremos una pareja casada realmente No estoy enamorado de ti No puedo hacerte feliz No puedo ser tu esposo No puedo amarte Pronto estaremos juntos otra vez Tú dejaste esta tierra con resentimiento hacia tu madre Pero en el otro mundo te pediré perdón, Mehmet Hasta el día de hoy nunca he matado a un hombre Sin embargo, he atormentado a muchas personas Ya terminará Ya terminará Debido a un sadoglu hice un juramento un día Y debido a otro sadoglu lo tendré que romper Espera, Miran Espera Primero mataré a tu padre Y luego te diré que eres un sadoglu, uno de ellos Nasog sabrá finalmente cómo nació esta venganza Esto está a punto de terminar Destruye esta lápida que no quede rastros Destruye la lápida Yo creo que a mi padre Después de terminar Sin embargo, no hasta muy blanco Perdón Solo te entrevistaré Que se encargue la lápida Ese la lápida Y luego te dará ¿Tan temprano despierto? Estoy preocupado Tengo que hablar con mi prima Iré temprano a verla Casi no pude dormir anoche Tú sigue durmiendo, ¿está bien? No, no me pidas eso Iré contigo Y podemos llevar a Elif a desayunar Conversemos ahí No quería hacerlo ayer Pero quizás hoy quiera hablarme El sol sale cada mañana para mí Qué suerte que eres mi esposa Ay, hijo, no dejas de moverte ¿Qué más quieres de mí? Ay, no me dejarás dormir hoy ¿Qué pasa, cariño? Ay, no lo sé, Sijan No tengo hambre, no tengo sed Solo no me deja dormir ¿Me ayudas a sentarme? Sí, enseguida Espera, con calma Y ahora ponemos esto Y listo ¿Y si mejor Vamos al hospital? Ay, no, Sijan Solo son pequeñas contracciones Si viera al doctor por cada contracción Viviría siempre en el hospital Tienes razón Pero escucha, cariño Ahora está todo bien No deberías preocuparte por nada ¿Ya ves? Esa maldita venganza llegó a su fin Ya lo estás viendo Todo está cambiando ¿Handan? ¿Handan, estás bien? ¿Qué te pasa, cariño? Dime algo Sijan ¿Qué te pasa? ¿Llegó la hora? No, 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 no Todavía no es el momento No, no, no Iremos al hospital Vamos a... No, Sijan No, Sijan Ay, me duele Está bien, tranquila Nos iremos ahora Aguanta un poco más Iremos al hospital No, no me vuelvas, Sijan Sijan ¡Casarse, don! ¡Nasuk Sadoglu! Sean valientes y den la cara ¿Qué está pasando aquí? ¿Azad? Si alguien se acerca, lo mato Bajen las armas ¡Háganlo! ¡Ahora! Escuche Así se es la ley Deje ir a mi hijo Y si no quiere que dispare Se irá ahora mismo Entrégame a Hazar Y tu hijo quedará libre Ya no puede quitarnos nada Así se aslambeí Mahmoud Vuelale la cabeza ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Espera! Mi hermano no está en casa El papá y el hijo escondidos ¿Ah? Entrégame a Hazar Y los dejo en paz Nadie se está escondiendo En ninguna parte ¡No están aquí! ¡Ve por él y tráelo! O me entregas a Hazar O morirá tu hijo Haga lo que quiera No le tengo miedo ¿No me temes? ¿Y tu papá piensa lo mismo? Mires hija O haces que Hazar aparezca O tu hijo pagará Por tu imprudencia Felipe Felipe Suban Ayuden a Handan ¡Rápido! Escuche No sé cuál es El maldito problema No sé Por qué Está ladrando ahora Pero mi esposa Está en labor de parto Le pido Que deje ir a mi hijo Ahora Y váyase de mi casa En paz ¡Puja señora Handan! Más fuerte Usted puede ¡Vamos! Ya estoy cansada De los gritos De tu mujer El parto De ese niño No va a detenerle Porque puede ser Una mentira más Ahora Deja de esconderte Detrás de ese niño Como un cobarde Y encuentra a Hazar Y tráelo ante mí O Hazar Morirá en su lugar La señora Handan La señora Handan La señora La señora está dando a luz Algo anda mal Necesita ir a un hospital Por el amor de Dios Déjelos ¿Qué pasa? ¿También vas a colaborar Con las mentiras? Le juro por mi vida Que es cierto El bebé viene Tenemos que llevarla A un hospital Tenga algo de impiedad Su problema Es con los hombres No se toca Ni siquiera Un animal preñado Déjelos Yo la llevaré al hospital Nadie sale de esta casa Ni tú Ni Handan Y no te metas Dile a Hazar Que venga ahora ¿Acaso no entiende? Le dije que no está Mi hermano Mi paciencia Se está acabando O Hazar se presenta ahora O Hazar Morirá en su lugar Jalife Ve a ver a Janta No la dejes sola Rayyan Quédate en el auto Abuela ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ya es suficiente Deje a mi familia en paz Vamos tú, tranquila Quédate atrás Abuela, dile a tus hombres Que bajen las armas ahora O esto se convertirá En un infierno Mis hombres No bajarán las armas Ahora perteneces A esta familia Eres un Sadoglu Tus palabras No tienen peso Para mis hombres Recuerdo algo Que me dijiste Que yo no merezco El apellido Aslanbey Ese eres tú Abuela Ordena que bajen Las armas Eso no va a suceder O Hazar viene aquí O Hazar muere ¿Bandán? ¿Bandán? Con Dios como testigo Si le llega a pasar algo A mi esposa O a mi hijo Le juro Que voy a enterrarla viva Ya basta Déjela ir O ella morirá ¿Pasad Sadoglu? Soy yo ¿Qué pasa? ¿Es usted el esposo De Elif Sadoglu? ¿Qué pasó? Soy yo ¿Qué pasa? Anoche muy tarde Unos exploradores Iban cruzando un puente Y vieron a una novia Metiéndose al agua Le gritaron Para que se detuviera Pero ella ni los miró ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Íbale Te hay un poco De la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elif está aquí. Está viva. Se equivocaron, ¿verdad? No, Elif está arriba. Está en el cuarto. Está durmiendo. Está durmiendo, ¿no? ¡Poge! 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 ¡Belique! ¡Belique! ¡Belique, salgo! ¡Belique, está muriendo! Lamentablemente Encontramos el cuerpo de Elif Sadoglu más tarde en la ribera Mis condolencias Encontramos el cuerpo de Elif Sadoglu 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 Encontramos el cuerpo de Elif Sadoglu